En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Van a acercar nuestras oraciones a Dios. El programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Ya sabes que estamos en el tiempo pascual, ¿verdad? Que seguimos en ese tiempo de Pascua, como decíamos en los programas anteriores, que viene a ser como un solo domingo, ¿verdad? Porque todo lo que va aconteciendo y cada una de las lecturas de las distintas semanas nos van evocando hacia ese gran domingo, ese domingo de la resurrección y que celebramos pues durante toda esta semana de Pascua. Por eso ya saben que nuestro saludo es Feliz Pascua de Resurrección, ¿verdad? Feliz Pascua de Resurrección. Te invito entonces desde ya a que ubiques en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 35 hasta el versículo 48, ¿verdad? Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro entendimiento y podamos pues de alguna manera hacer práctica, hacer vida esa palabra de Dios que vamos a escuchar. Que ese oído se afine, pero que no solamente sea el oído, sino que verdaderamente nuestro corazón y nuestra actitud, nuestra manera de enfrentar los distintos acontecimientos de la vida, podamos verdaderamente también que se vayan afinando poco a poco. Y sobre todo en este tiempo de pandemia que se nos pide pues de alguna manera a estar en casa, a guardar la seguridad necesaria de todos y cada uno de nuestras personas por la cual nosotros nos relacionamos con ellos, ¿verdad? Entonces te invito a que ubiques en Lucas, capítulo 24, del versículo 35 hasta el 48, que nos invitan a ser pues testigos creíbles del Evangelio, de la buena noticia. Y nos dice aquí, ¿verdad? Los discípulos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma. Pero él les dijo, ¿de qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que yo tengo? Y dicho esto les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo, ¿tienen algo de comer? Ellos les dieron un trozo de pescado asado. Él los tomó, lo comió delante de ellos. Después les dijo, cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las escrituras y les dijo, estaba escrito, que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día y que en nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Entonces, ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pues, vemos en este Evangelio de Lucas que nos invita a ser testigos creíbles, ¿verdad? Testigos creíbles de la resurrección del Señor. Y antes de esta lectura, se narra, pues, el acontecimiento del camino de Maús, cuando Jesús se les presenta a dos de los discípulos que iban como desesperanzados, ¿verdad? Y estos dos discípulos es cuando comienza aquí el Evangelio y dice que los discípulos, por su parte, contaban lo que le había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan, ¿verdad? Porque Él los invita a eso, a que seamos testigos y les dice, vayan y cuéntenle a los otros discípulos. Y por eso ellos llegan a donde están los otros discípulos y les comentan. Y cuando están conversando de eso, es que se les aparece Jesús y le dice que por qué se asustan, ¿verdad? Porque estaban, pues, asustados, porque tenían dudas todavía, porque no estaban seguros de lo que se les estaba presentando, ¿no? Y por eso les dice, vean mis manos, vean mis pies, soy yo en persona, este, un fantasma no tiene huesos ni tiene cardes como los tengo yo. Y para terminarlos de convencer, le dice, tienen algo de comer, y, bueno, ellos les traen, pues, este, un trozo de pescado asado, ¿verdad? Y lo tomó y comió entre ellos. Y les dice eso, ¿verdad? Les abre la inteligencia para que ellos puedan comprender las Escrituras y para que ellos puedan anunciarla. Por eso se nos dice que tenemos que ser testigos creíbles de la resurrección del Señor. Y a través de los sacramentos del bautismo, de la confirmación, ¿verdad? Por supuesto de la Eucaristía, vamos a entender, se nos va a ir abriendo ese entendimiento y a través de esa vivencia que podamos tener a través de las Escrituras, leyendo y orando, podremos ser esos testigos creíbles de la resurrección. Por eso en el segundo segmento vamos a ver un video de una joven que nos habla de ese sacramento del bautismo, pero para que verdaderamente seamos esos testigos creíbles de la resurrección del Señor. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Puntos. En transmisión, Falconía. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con Queremos Ver a Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! recordemos pues que seguimos aquí en su programa queremos ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de punto fijo ya sabes que nos vemos por aquí por arroba falconia tv todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los demás días de la semana en el transcurso de la semana pues puedes irte enterando de que días verdaderamente transmitimos tu programa queremos ver a Jesús ya sabes que tenemos que ser testigos creíbles de la resurrección del Señor y que estamos en este tiempo de Pascua que ya sabemos que comienza desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés y que en ese tiempo de Pascua se van a celebrar distintas solemnidades como la ascensión del Señor el domingo de la Santísima Trinidad el domingo de Pentecostés el domingo del buen pastor ¿verdad? vamos a celebrar el domingo del buen pastor en este tiempo de Pascua entonces pues a tener presente cada uno de estos domingos de esta semana de Pascua en que se nos invita a hacer eso a ser testigos creíbles de la resurrección como lo fueron pues los discípulos y en las distintas apariciones que le hace Jesús después de la resurrección y ellos aunque no lo entienden pues pero a medida que Él se va apareciendo y les va abriendo ese entendimiento y ellos a través de la oración y de la vivencia de los sacramentos pues van a ir entendiendo cuál es el camino que les toca a ellos entonces recorrer así como pasó con los discípulos de Emaú que Jesús se les presenta y también entender eso ¿verdad? y cómo se le presenta pues a los discípulos en la lectura que acabamos de escuchar en Lucas 24 del 35 al 48 aunque asustados ellos fueron entendiendo poco a poco por qué se les aparecía el Señor para eso ¿verdad? para que viviendo sus sacramentos para que al vivir la Eucaristía al vivir el sacramento del bautismo y de la Eucaristía ellos puedan experimentar esa presencia del Señor y no quedarse con ese experimentar la presencia del Señor sino que sean testigos ¿verdad? testigos creíbles y el testigo es el que ve el que se da cuenta del acontecimiento y no se queda callado sino que lo narra más adelante por eso te invito a que veas un video que presenta una joven de la diócesis de Punto Fijo que ella lleva la pastoral juvenil de la diócesis y aunque nos hable específicamente del sacramento del bautismo porque es el sacramento que nos invita a que tenemos que ser testigos ¿verdad? a que tenemos que llevar esa palabra de Dios a todo el mundo esa buena noticia ¿y cuál es la buena noticia? que Jesús ha muerto pero ha resucitado ¿verdad? no se ha quedado en la muerte sino que ha resucitado y ha muerto por ti por mí pero ha resucitado ha vuelto a la vida y nos da esa oportunidad de que también nosotros resucitemos en cada domingo cuando estamos presentes en la Eucaristía y puedas encontrarte con el Señor vamos a escuchar a Ana Londoño vamos a escuchar y a ver a Ana Londoño ¡Gracias! 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 No te imponete en las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hace el bien No te imponete en las razas ni el color de la piel ama a todos como hermanos y hace el bien ¡Gracias! ¡Gracias! Les saluda por acá Ana Londoño Coordinadora Diocesana de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Punto Fijo agradezco a la hermana Yolanda por la invitación a este programa Queremos Ver a Jesús y es que no solo lo queremos ver también lo queremos dar a conocer a los demás hoy les quiero conversar un poquito sobre el bautizo el bautizo es una fecha sumamente importante ciertamente todos celebramos con gran alegría nuestra fecha de cumpleaños pero no celebramos la fecha de nuestro bautismo y esto debería hacerse porque el bautizo es sumamente importante el bautizo es la iniciación de todos los cristianos iniciamos nuestra vida espiritual nacemos a una vida en Cristo comenzamos a pertenecerle a nuestro Señor el bautizo o por el bautizo somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios somos bienvenidos a la casa del Padre recordando que cuando nos bautizan pues hay tres cosas muy claves que son nos bautizan como sacerdotes profetas y reyes wow casi nada imagínense ustedes jóvenes adultos que están viendo este programa el Señor nos regala esas gracias tan importantes compartimos el sacerdocio común el estar allí pendiente de las comunidades el servir el ayudar el ser caritativo somos también reyes porque somos invitados a la casa del Padre somos familia en Cristo Jesús y muy importante también profetas porque aquella voz que gritaba en el desierto cuando nos menciona pasajes bíblicos sobre Juan el Bautista pues también nos invita a eso a que nosotros seamos esa voz que quizás no está gritando en el desierto sino que está gritando en las comunidades en las parroquias en el entorno en donde nos vayamos a desenvolver en las universidades incluso por las redes sociales hoy que son tendencias por medio de la pandemia que no podemos estar de manera presencial en todos los espacios pues bueno esta plataforma digital nos invita también a que como bautizados podamos acompañar impulsar y animar los servicios de los demás hermanos o también integrarlos a otros espacios hoy en día hay muchos bautizados que están haciendo cosas geniales por la iglesia y para la iglesia cada uno de nosotros pues deberíamos hacernos una revisión personal tú como bautizado ¿qué estás haciendo para agradar al Señor? para que me recuerdes para que te preocupes por mi salvación quiero seguimos con tu programa queremos ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de punto fijo y bueno como veíamos y nos decía nuestra querida Ana ¿verdad? Ana Londoño el estar pendiente de nuestro bautismo de vivir nuestro bautismo ¿para qué? para entender cuál es la misión que tenemos así como los discípulos evaluaron las veces que Jesús se les presenta y no pueden quedarse con eso callados ¿verdad? sino que llevan esa seguridad de que Jesús ha resucitado ¿verdad? ese testimonio de que Jesús está presente entre nosotros y que si Cristo se hubiese quedado muerto pues Ana fuese nuestra fe por eso tenemos que ser testigos creíbles del resucitado que es lo que nos invita las lecturas de este día ¿verdad? de este domingo a eso nos invita el evaluar esa situación y el darnos cuenta de eso ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de punto para que te preocupes por mi salvación he viajado he viajado el mundo pero siempre lo que extraño no hay lugar como el hogar anhelo ver las caras de los que quiero más no hay lugar como el hogar estoy a llegar bien lo sabe el corazón no hay lugar como el hogar no hay lugar tan dulce como el hogar mira en el plazo de los que no por la se escapa en la bandera los amigas 1'37 entran en la recta final Mayón Business dominando seguimos con queremos ver a Jesús el programa de televisión de la diócesis de punto fijo ya sabes que nos vemos por aquí por arroba falconia tv todos los sábados a las 11 de la mañana y los días de semana pues también hay la repetición recordemos pues entonces hacer testigos creíbles de la resurrección del Señor permite que el Señor toque tu corazón a través del sacramento del bautismo eres ya enviado a llevar esa buena noticia pero a través de la eucaristía la cual tú participes a través de tu oración puedes sentirte transformado así como los discípulos al aparecerse Jesús y al vivir todos esos acontecimientos se sintieron transformados y consideraron que no podían quedarse quietos porque el gran amor de Dios los hacía salir al encuentro de el hermano por eso te invitamos a que tú también puedas salir al encuentro de tu hermano en este tiempo de Pascua se nos invita a recitar el Vialucis o el Camino de la Luz así como en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa rezábamos con devoción el Vialucis que es el Camino de la Cruz en este tiempo de Pascua se nos invita a que recitemos también con mucha devoción el Vialucis o Camino de la Luz te invitamos pues para que en este tiempo de Pascua lo puedas llevar también como devoción y así vas a ir descubriendo esa misión que verdaderamente tienes como bautizado como hijo de Dios como un resucitado que también eres tú porque el Señor te transforma el Señor te toca el Señor te va dando a entender que a través de su misericordia tú eres un hijo que Él perdona tus culpas así como lava las llagas de Jesús así como el Señor lava las llagas de Jesús Dios Padre lava las llagas de Jesús pues también nuestras heridas también son lavadas a través de su misericordia el sacramento pues de Él perdón entonces a vivir a fondo nuestros sacramentos ¿verdad? el sacramento del bautismo el sacramento de la confesión el sacramento de la Eucaristía y el darnos cuenta que el Señor cuenta conmigo el Señor cuenta contigo para ser este testigo creíble de la resurrección en tu ámbito donde te muevas ¿verdad? en tu casa en tu familia en tu trabajo en tu gente con la cual tú te mueves de el apostolado o con la gente con la cual tú siempre tengas a bien reunirte aunque como ya sabemos que estamos en tiempo de pandemia estamos un poquito restringidos en muchas cosas pero el Señor nos invita a eso ¿verdad? a recorrer nuestra vida junto con nuestra familia y a seguir a Jesús ¿verdad? a seguir a Jesús y a tener claro ese cumplimiento de la misión evangelizadora ¿hasta dónde puedo yo llevar esa buena noticia que nos invita el Señor? que esa sea la reflexión de estos días y a través de este tiempo de Pascua yo pueda reafirmar mi fe y darme cuenta que no debo quedarme callado sino que tengo que proclamar esa buena noticia la resurrección del Señor un abrazo fuerte se les quiere mucho Dios me les bendiga muchos hablan de esperanza mas se alejan del Señor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor todo podría ir mejor si mi pueblo lo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor pero el hombre no hace suyos los senderos del amor el Señor el Señor y el Señor me les bendiga sin alejarse Gracias.